Depresión navideña. Yo sé que hoy es un día donde todo el mundo está feliz, abriendo sus regalos, en el recalentado, pero hay una gran parte de la población que hoy lo único que sentimos es depresión post-party. ¿Y cómo no lo vamos a sentir? Digo, a uno despierta crudo, arrepentido, avergonzado, porque estoy segura que anoche, aunque lo nieguen, muchos de ustedes terminaron abrazados con sus primos políticos, cantando, we, we do a Merry Christmas, o algo así, a todo volumen, además mientras llorabas. Hay mucha gente que cree que la Navidad es muy triste, que empiezan a decir cuando ya están borrachos cosas como pobres peces, solo beben y beben en el río, we. Seguro que anoche, en algún momento de la borrachera, le dijeron a toda su familia que la querían. O sea, uno suele hacer cosas como, y aquí, y aquí, te quiero, ni te quiero. No, George, me ha ido muy bien en el año, a ver si hacemos negocios. Abuelo, te mudé. Perdón a los que están comiendo en el recalentado, pero eso es lo que pasa en Navidad, eso es lo que muchos hacemos. Y todo el mundo dice que la Navidad es un momento de amor, y felicidad, y paz. ¿Quién puede ser feliz cuando no traen un varo en la cartera? Tengo una noticia, ese dinero no lo van a recuperar, ni aunque hagan una venta de garage con los regalos que les dieron anoche. Tres pesos de la bufanda de la tía y doce de chocolates, no les van a hacer la vida. Y, de verdad, es un momento triste. A veces nos pega porque no puedes evitar pensar en cuántas Navidades has pasado sin novio, ¿no? Intentas consolarte pensando como, bueno, pero el año pasado estuve con Juan... Ah, no, eso era imaginario, ¿no? Tengo una prima que, aunque no lo crean, en Navidad, cuando la gente empieza a llamar por teléfono a sus seres queridos, ella inventa llamadas. Y este año, ayer, estaba todo el mundo hablando, y te quiero, y no sé qué, y ella empezó como, sí, feliz Navidad, mi amor. Sí, mi amor, ¿no? ¿No? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no me contestas, idiota? Y entonces acabo súper borracha vomitándole al abuelo dos veces. De verdad, a mí me pone muy triste pensar, por ejemplo, a los pobres pavos que murieron este mes, los indigentes que estuvieron que estar solos en la Nochebuena. Me pongo súper triste, y sobre todo por la dignidad que perdí anoche. Así que, si lo piensan bien, probablemente comience a gustarles esta época del año, porque muchas veces sucede más a menudo de lo que todos tenemos sexo. Así es que era mi parte de contribución. Para que sean muy felices, ¡Feliz Navidad!